si el pavo real voló y voló voló al salón que donde lo vas te lo voy a poner se ha ido volando se ha ido volando aquí no las voy a descambiar próximo objetivo los cojines y los cojines te los vas a comer con papas que los cojines llevan en mi vida toda la vida siempre con ustedes conmigo no me ha dejado con la con la cara apuntada de caesos de la tienda nos ha puesto allí los pavos reales y le ha puesto un descuento que malo eres la rebao del tirón 30 por ciento pero si no las he descambiado no las he descambiado y